Si un rebelde he sido yo, lleno de bicho, la carrera con el diablo será el día de los buis, si menos El diablo no me alcanzará, pero el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar Desde que te conocí, un rebelde yo he sido, un rebelde sin casa, pero estoy arrepentido El diablo no me alcanzará, pero el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar La carrera ya empezó, yo salgo delante, pero el diablo me sigue y me quiere dar alcance, nena El diablo no me alcanzará, el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar Desde que te conocí, un rebelde yo he sido, un rebelde sin casa, pero estoy arrepentido El diablo no me alcanzará, pero el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar Desde que te conocí, un rebelde sin casa, pero el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar Desde que te conocí, un rebelde sin casa, pero el diablo no me alcanzará, si lo malo solo Dios me puede salvar Si lo malo solo Dios me puede salvar, si 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 si, si, si lo malo solo Dios me puede salvar ¡Gracias!